El Banco del Barrio El Banco del Barrio, pensando en brindar comodidad a los ciudadanos, ha implementado un nuevo servicio, Banco del Barrio, el mismo que permitirá a los usuarios realizar todo tipo de transacciones cerca de casa. Él consiste en la instalación de un equipo que lo operará directamente Doña Marina para darle servicio a todos los clientes del Banco de Guayaquil y a todas las personas que quieran pagar los servicios de agua, luz, teléfono, de las distintas empresas que proveen estos servicios en el país. En Quito ya se ha inaugurado el primer banco del barrio. Se trata del micromercado Lee, en el Comité del Pueblo, donde Marina Vega es la nueva cajera del Banco de Guayaquil. Porque este servicio nos va a dar ayuda a todas las personas que vivimos en el sector principalmente. Yo siempre he pensado crecer, pero nunca pensé que me va a dar esta oportunidad y válgame la oportunidad que me dieron. Entonces va a ser un servicio muy bueno para todos en general. Para este año se espera instalar 350 puntos de Banco del Barrio en las principales ciudades del país y para el 2009 instalar 1000 puntos a nivel nacional.